Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a nuestro primer conversado del año, ya regresamos. Bueno, primero que todo, agradecerle al biólogo Miguel Valderrama por estar hoy con nosotros, con su ponencia Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón y rayas también. Una mirada general a tiburones y rayas. El biólogo Miguel Valderrama Herrera es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, es consultor para la ONG Oceana de Perú y también es miembro del grupo de rescate de animales marinos, GRAN. Además, es investigador asociado de la ONG Conservación y nos estará entonces acompañando hoy en esta charla. Recuerden que si tienen preguntas o dudas, pueden escribirlas al chat o levantar la mano para abrir sus micrófonos. Yo estaré pendiente de que sean escuchados. Miguel, si quieres, nos puedes ir compartiendo pantalla. Muchas gracias por la introducción ahorita. Empiezo a compartir pantalla. Claro. Listo. Confírmeme si pueden ver. Sí, se ve perfecto, Miguel. Ya. Solo sería ponerla en pantalla completa y ya. ¿Está en pantalla completa? ¿No se ve en pantalla completa? No, se ve, pues, con las demás diapositivas allí en pantalla, pues, como compartida. Ah, a ver. ¿Ahora? No, se sigue viendo. Es que creo que tenías que ponerla en pantalla completa antes de compartir, creo. Ya. Si no, pues, ya las dejamos aquí. Si no, queda. A ver. Ahora sí, díganme. A ver, ¿se está cargando? Listo, ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. También puedes activar tu cámara, Miguel, para que todos podamos verte. A ver. Ahora sí, todos pueden verme. Listo, muy bien. Sí. Bueno, buenas tardes con todos, este, y gracias a Warby Fauna por la invitación, a la gente que está asistiendo también, y bueno, ojalá también pueda contagiarles un poquito sobre, este, la curiosidad por los tiburones, este, y bueno, lo que me siento privilegiado acá, de que me van a poder escuchar una hora, hablar sobre tiburones, tal vez un poquito más. Y, y bueno, los tiburones son un grupo en sí que suele llamar la atención, que es una ventaja, yo creo, porque ya quisiera muchos de mis colegas que se dedican a poliquetos o nemátodos, tener esa atención cuando le hablas. O sea, puedo sentarme al lado y decirle como que, oiga, ¿sabe que el tiburón tal es de tantos metros? Entonces, la persona puede que me diga, ah, bueno, sí, conozco los tiburones, pero si alguien le viene a hablar, no sé, sobre cualquier otro animal marino, una fiebre de dios, te van a decir, pues, ¿qué es eso? La verdad es que no me interesa mucho. Los tiburones tienen ese, ese, ese enganche para mucho, para mucha gente, pero lamentablemente no es de la manera que muchos, que nos dedicamos a la conservación de estos animales, quisiéramos. Y vamos a ver por qué. Tiene que ver bastante también con el título que le he puesto a la presentación. El título que le he puesto a la presentación no solamente es porque esté de moda, no es solamente por llamar la atención, pero también tiene que ver con algo de eso, ya lo explicaré más a fondo. Entonces, este, vamos a empezar haciendo este ejercicio, ¿no? Hay un link ahí en el, en las conversaciones y hay unos códigos. Quisiera que entren al menti, www.menti.com y ingresen, es el primer código. Al ingresar en el primer código, les va a aparecer una, una opción, una pregunta, donde van a poder poner tres opciones. ¿Qué es lo primero que escuchan al, lo primero que piensan cuando escuchan la palabra tiburón? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra tiburón? A ver, van ingresando al menti, por favor. Ya me van apareciendo tres palabras. Un máximo de tres palabras, no es necesario de que las completen todas. Si es que, si es que ustedes, este, tienen solamente una palabra en la mente, ponen una palabra, si es que la tienen tres. Disculpa, Alejandra levantó la mano, ¿tienes una pregunta? Dígame. Alejandra. Alejandra. Sí, Alejandra, abre tu micrófono, te escuchamos. Ay, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, no podía entrar al menti, pero ya fue un problema aquí de internet, disculpen. Ah, ya, no hay problema. Confírmeme si están viendo las palabras que van saliendo en el menti, más bien. Sí, o sea, si pueden ver mi pantalla, si en mi pantalla salen las palabras que están saliendo en el menti. No, no están saliendo en pantalla. Ya. En pantalla no, pero el link funciona muy bien. Ya. Ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, ahora sí lo podemos ver. Ya. Ya. Van llegan diez. Este es una nube de palabras que va a mostrarnos casi todo lo que la gente está pensando sobre los tiburones. Este es un ejercicio que bastante se, bueno, no bastante, se está haciendo recientemente en conservación, que es relacionar ciertas palabras a un animal o un objeto de conservación, que dependiendo de eso podemos darnos una idea de cuál es la percepción de la gente sobre el animal que queremos proteger. Entonces, este, 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 este ejercicio ya se ha hecho en varias caletas pesqueras del Perú, a lo largo del Perú. Este, 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 este son en menor grado. Estas palabras sobre una imagen negativa sobre los tiburones, sí ha sido lo primero que ha salido, por diferencia. Aquí más o menos está equilibrado entre lo que piensa cada uno. Entonces, a ver, voy a dejar de compartirles, para compartirles la presentación. Entonces, hay esta imagen negativa sobre los tiburones, que bueno, espero que conociéndoles un poco se pueda cambiar. El objetivo del estudio incluso fue a ver si podían cambiar esta perspectiva una vez. O sea, tomaron esta sopa de letras, esta nube de palabras, al principio y al final de una charla. Y en verdad, sí hubo un gran cambio sobre la percepción de los tiburones en las caletas pesqueras. Bueno, entonces, empecemos primero por qué es un tiburón. Lo que normalmente cuando la gente escucha tiburón, se imagina de lo primero, 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 depredador. Un animal depredador, el tope de la cadena trófica en el océano, el que está en la cima de la pirámide. Nadie puede contra el tiburón, solamente el hombre puede matar al tiburón. Que son hidrodinámicos con esta característica forma fusiforme, en forma de uso, que les permite nadar a grandes velocidades. Y los reyes del mar. Pero, les voy diciendo de que esto no se aplica para todos los tiburones. Estamos hablando de un grupo inmensamente variado. Estamos hablando de más de 400 especies a nivel mundial. Entonces, tenemos la típica imagen del tiburón depredador, como este tiburón de Recife, este joven tiburón de Recife, que, bueno, tiene su forma fusiforme. Si es un depredador, en el Recife mantiene a raya las poblaciones de ciertos peces. También tenemos tiburones de que viven en la parte del piso oceánico, los que vamos a llamar tiburones bentónicos. El bentos es la parte del piso del océano, la parte del piso del mar. Entonces, estos tiburones ocupan solamente este espacio. Entonces, estos tiburones ya van a tener otras características diferentes a los tiburones que van nadando en la columna de agua. O sea, el espacio entre el piso oceánico y la superficie marina. Estos tiburones que se desplazan en la columna de agua van a tener que tener mejores músculos de natación, mientras que los de abajo van a tener, por ejemplo, unos cuerpos más comprimidos, para que puedan mimetizarse en el fondo. Entonces, vamos a tener tiburones, este es un tiburón. Este es un tiburón. Es chiquito, no necesariamente tiene que ser grande. No tiene, tiene más o menos una forma fusiforme, pero este tiburón no lo tiene. Este tiburón tiene, de hecho, una cabeza redondeada. Este es el tiburón megamouth, tiburón boqui ancho. Este, estos tiburones cerdo tienen una forma rechoncha, no son nada de lo que normalmente se nos haría pensar por tiburones. Tenemos hasta tiburones que llegan a brillar en la oscuridad, tiburones linterna, que son tiburones de profundidad. Tenemos también, esto, esto no nos va, esto no nos va a recordar para nada un depredador. Este es una pinta roja que también se les conoce como tiburones gato. Miden unos 20 centímetros, 20 a 40 centímetros a lo mucho. Entonces, no son tiburones que sean depredadores. Difícilmente nos van a hacer acordar a un depredador. Y también hay tiburones, como les dije, aplanados. No confundir con sus parientes cercanos, que son las rayas. Mientras que, luego vamos a explicar la diferencia entre este, que es el angelote, y las rayas. Las rayas sí son primas de los tiburones. Junto a los tiburones tenemos una categoría, un clado, un grupo que se llaman los elasmobranquios. Ambos son peces cartilaginosos. Ambos tienen las hendiduras branquiales, en lugar de un opérculo que tape las branquias. Y, bueno, su esqueleto flexible de cartílago. Prácticamente, al aplastar un tiburón, lo que vamos a obtener es una raya. Y entre este grupo de rayas, van a incluir a las rayas espinosas, las del medio, las mantarrayas propiamente dichas, que son la, esta que tiene al lado un buceador, las rayas águila, parecidas a las mantarrayas, y las rayas látigo. Entonces, lo siguiente que también les venía diciendo es que, todo el mundo piensa en los tiburones como depredadores. Muchos lo son, sí, es cierto. El tiburón blanco, tenemos la imagen del tiburón blanco, atrapando a los lobos marinos, ahí en Sudáfrica. Pero, la verdad es que también los lobos marinos terminan depredando tiburones. Esto no es, no es un tiburón blanco, obviamente. Esto es, este, un tiburón azul. Los lobos marinos terminan consumiendo tiburones más pequeños, como el tiburón azul. Los que nosotros también llamamos toyos, también son consumidos por los lobos marinos. Entonces, falso que todos sean depredadores. Otros tiburones, especialmente los dos más grandes, los tres más grandes, tienen la ventaja de comer el plántum. ¿Y por qué digo la ventaja? Porque es algo que difícilmente se va a acabar, por lo tanto, les va a servir para mantener este gran tamaño, esta gran osculatura. Los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el tiburón peregrino, son exclusivamente, se alimentan de peces pequeños y de planta. Entonces, ellos van a tener esta gran boca que va a absorber continuamente agua y por medio de sus branquias van a filtrar el alimento. Tampoco depredadores. Grandes no son depredadores. Entonces, resumiendo todo esto, los tiburones son peces cartilaginosos, lo que les da mucha ventaja, porque esto significa que un espeleto cartilaginoso va a ser mucho más flexible. Tienen aletas características. Estas aletas son rígidas. Tenemos la imagen de la aleta dorsal del tiburón y nos habremos dado cuenta que esta aleta dorsal siempre va a estar estática, nunca se va a plegar. En cambio, en los peces óseos, vamos a notar que ellos pueden hacer este movimiento, que es plegar las aletas. Los tiburones no pueden hacer eso, sus aletas son totalmente rígidas, también son de característica proteica. Y esta rigidez también les limita en ciertos movimientos. Los tiburones, por ejemplo, no pueden voltear sus aletas como... El movimiento de las aletas pectorales de los tiburones va a ser más parecido a los alegrones de un avión, pero no van a poder hacer como los peces óseos este movimiento. Que les permitiría nadar hacia atrás. Entonces, los tiburones no pueden nadar hacia atrás. Y también hay otra característica que les separa de los peces, que es la carencia de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria ó vejiga gaseosa, es un órgano que acumula gases y que le sirve a los peces para la flotabilidad. Entonces, cuando un pez quiere mantenerse en el agua, entonces lo que va a hacer es mantener el nivel de gases acorde para que el pez no necesite nadar, se ahorra bastante energía y puede estar estático en el agua. Si él quiere bajar, entonces va a liberar gases y el pez va a bajar en la columna de agua. Pero los tiburones no pueden hacer eso. Ningún tiburón tiene vejiga natatoria, por tanto, lo que van a tener que hacer es simplemente mantenerse nadando. Entonces, si no lo hacen, los tiburones se van a terminar hundiendo. Lo otro que le separa es su sistema digestivo. Tenemos que la parte de abajo es una perca, un pez óseo. Tenemos que, bueno, boca, esófago, un estómago, pero los tiburones no van a tener el intestino. En lugar del intestino, lo que van a tener es la válvula espiral, que es todo como compactar el intestino en un solo órgano. La válvula espiral les va a permitir aumentar considerablemente la superficie del intestino. Así van a poder retener el quimo, o sea, todo el bolo digerido, lo van a retener más tiempo para poder aprovechar mucho mejor los nutrientes. Finalmente, también tienen una glándula rectal que les sirve para la osmoregulación. Acá aportan bastantes sales, sales bastante líquidos con gran concentración de cloruro de sodio para regular sus sales internas. Y algo que me olvidé de mencionarles en cuanto a la flotación, si bien los tiburones no tienen la vejiga natatoria, sí van a tener un gran hígado con una grasa especial llamada el escualeno, que les va a permitir flotar de cierta manera. También tienen en su piel bastante uria. Esta cantidad de uria también puede regularse gracias a la glándula rectal para no tenerla en exceso. Otra cosa que les va a diferenciar son las branquias. Las branquias de los peces normalmente están cubiertas por el opérculo, están protegidas por el opérculo, en cambio los tiburones están en hígulas branquiales. Bueno, y esta es la imagen de una válvula espiral, de una raya, de una miliobatis chilensis. Cuando se le abre, entonces esto no va a ser como un tornillo, sino van a ser como bastantes capas donde el bolo alimenticio va a poder pasar para una mejor digestión. Entonces, lo que les mencioné sobre las hendiduras branquiales nos va a servir para diferenciar bien de un tiburón de una raya. Esto es la guitarra. La guitarra es una raya. También está incluido en el grupo de la raya otro primo de los tiburones, que es el tapecierra. Para diferenciarlos vamos a tener que darle la vuelta. Vamos a ver que las hendiduras branquiales van a estar debajo en la vista oral, van a estar las hendiduras branquiales. En cambio, en el tiburón que les mostré anteriormente, ¿se acuerdan el aplanado, el angelote? El angelote no va a tener estas hendiduras branquiales. Las hendiduras branquiales van a estar al costado y acá no va a haber ninguna hendidura branquial. Por tanto, este es un tiburón. Las escamas de los tiburones también varían bastante de lo de los pesos óseos. De hecho, las escamas de los tiburones no tienen tanta relación con las otras escamas, sino más bien con los dientes. Por eso el nombre que antes se lo solía llamar escamas placoideas, pero ahora el nombre más correcto sería dentículos dérbicos. Entonces, estos dentículos dérbicos sirven principalmente para la protección del tiburón. cuando un animal va a morder al tiburón se va a encontrar con esta armadura de dientes de incluso que tienen esmalte. Algunos, bueno, la mayoría de los tiburones cuando se aparean van a terminar mordiéndose entre sí y sobre todo el macho va a terminar mordiendo a la hembra en una manera de poder aferrarse a ella. Para el apareamiento. Entonces, se ha descubierto que en muchas especies esta piel es mucho más gruesa en las hembras que en la de los machos. Pero la principal función de la escama placoidea es facilitar la natación. El agua va a correr entre los surcos de estos dentículos entonces va a facilitar mucho mejor la natación. Esto también explica por qué cuando nosotros tenemos a un tiburón si le vamos a pasar la mano de la cabeza a la cola la piel se va a sentir lisa. Sin embargo, si le vamos a pasar la mano desde la cola hacia la cabeza vamos a sentir una textura como el papel de lija. Las los dentículos dérmicos están apuntando hacia la cola. De esta manera están facilitando la natación del tiburón. Entonces, eso es lo que nos va a lo que nos va a raspar. Esos mini dientecitos que literal tienen la la estructura de un diente. Tenemos que tienen dentina de hecho se originan en odontoblastos igual que los dientes tienen una dentina esmalte vitrodentina y este y entonces no hay ninguna diferencia a a un diente como el que no comúnmente conocemos. En las rayas estos bien estos dentículos o están ausentes porque cuando tocamos una raya suele ser bien suave media guabosa bien suave pero la la raya suele tener estos dentículos dérmicos mucho más grandes ensanchados tanto así de que vienen a ser espinas. Estas espinas se están postulando de que pueden ser características para cada especie para cada edad y incluso tal vez puede ser incluso para distinguir sexos y eso es una investigación que se está haciendo que están haciendo las colegas de la científica del sur Angie Sánchez y Kenika Nagusuku se están dedicando justamente a catalogar las espinas de rayas con el fin de poder tener una una guía que nos pueda ayudar incluso a determinar rayas solamente por estas espinas. Los sentidos en los tiburones suelen ser bastante desarrollados estamos hablando de animales de que han estado desde antes desde el periodo entre el periodo silúrico y el periodo cámbrico eso implica que son más antiguos incluso que los árboles han sobrevivido extinciones masivas incluso la peor extinción ha sido conocida durante toda la historia de la tierra y esto es en parte a cómo han evolucionado cómo ha perfeccionado su evolución una de las cosas que más ha perfeccionado ha sido los sentidos primero que nada en la vista los los ojos de los tiburones están preparados para poder absorber la cantidad de luz necesaria la limitada cantidad de luz en el océano tienen tapetum lucidum como pueden tener los gatos y también tienen muchas especies tienen una membrana nitpictante que les va a proteger en caso de ataques cuando por ejemplo el tiburón tibre está mordiendo alguna especie que le puede rasguñar va a salir esta membrana de manera de que su ojo va a protegerse el tacto y el gusto los tiburones no tienen manos por tanto ¿qué van a hacer? morder ese es su manera de tocar entonces cuando vemos estas imágenes de los tiburones así que quieren morder todo no es porque el tiburón necesariamente tiene hambre sino porque los tiburones los grandes tiburones especialmente los tiburones que son depredadores son bastante curiosos su sentido del gusto está ubicado en la boca y en la faringe entonces es una manera de como de probar si es que les gusta o no de la misma manera que uno tiene la curiosidad de tocar especialmente donde dicen no tocar hay otros tiburones especialmente los bentónicos que tienen estos barbijos estos barbijos sirven para el tacto y para el gusto a la vez tienen ahí también los quimio-receptores para sentir su comida ahí en la enterrada en la arena el olfato del tiburón el tiburón tiene un saco ciego donde van a estar estos quimio-receptores dentro de las narinas este tiburón de Port Jackson tiene las narinas bastante grandes justamente le he puesto por eso porque ahí vamos a ver dónde va a entrar el agua para poder que el tiburón pueda oler en el caso de los tiburones depredadores tienen justamente este morro para que puedan captar estas partículas a una mayor distancia de la boca un mayor morro también le da mucho más más quimio-receptores mientras que un tiburón bentónico solamente va a tener unos cuantos quimio-receptores no necesita muchos ya que principalmente su comida está enterrada ahora esto de que los tiburones pueden los tiburones depredadores tienen el mayor morro también ha desatado otra otro mito de los tiburones que es que los tiburones pueden oler una gota de sangre en cuanto a unos dos millas una milla de distancia cada rato encuentro diferentes medidas pero eso no es cierto lo que sí es cierto es que los tiburones pueden oler mucho partículas que son mucho menos de lo que podría percibir otros animales pero ¿cómo funciona esto? para que esas partículas puedan ser detectadas tienen que entrar en las narinas de la misma manera que si tú estás pasando por una cuadra donde están cocinando pero el viento no está a tu favor por más de que tú estés cerca no lo vas a percibir entonces de la misma manera los tiburones los tiburones no necesariamente van a detectar la gota de sangre como dicen en el tamaño de una piscina olímpica tiene que esta gota de sangre tiene que dispersarse y sus partículas tienen que llegar hacia las narinas de los tiburones el oído los tiburones obviamente no tienen orejas pero si tienen un oído hay que destacar que el medio acuático es un medio principalmente no visual sino de oído por eso los tiburones también tienen que tener el oído desarrollado para poder atraerse ante ciertos estímulos tiburones depredadores van a poder ser atraídos como por ejemplo el sonido de animales en peligro animales chapoteando entonces esto normalmente va a significar que una presa está en problemas y eso significa una comida mucho más accesible aparte de eso los tiburones de los cinco sentidos que normalmente vemos los tiburones tienen dos sentidos más una es la captación de vibraciones en este tiburón tigre tenemos la línea lateral es algo que tienen todos los peces es un órgano receptor de vibraciones a lo largo de la línea lateral hay varios poros que van a sentir son mecanorreceptores a un órgano sensorial que se llama el neuromasto y que tiene conexión a los nervios craneales entonces el tiburón va a poder sentir así no esté viendo va a poder sentir cómo se está moviendo una presa que está detrás de él y aparte de eso tiene la electrorecepción si vamos a ver el morro de cualquier tiburón vamos a ver unos pequeños poros que son llamadas las ampollas de Lorenzini estos estos poros van a detectar campos eléctricos estos poros están conectados a una estructura que tiene gelatina de la misma manera que nosotros cuando nos ponen para hacernos un examen un encefalograma nos ponen también como una gelatina esa gelatina también está contenido en todo este sistema donde también hay órganos receptores que están conectados a los nervios craneales del tiburón de esta manera pueden sentir los impulsos eléctricos por el movimiento de cada músculo de sus presas ahora el que más ha desarrollado esto es el tiburón martillo claro que por su imagen podemos pensar que es un tiburón de que es bastante prehistórico este tiburón está medio raro pero este es el tiburón más evolucionado de todos primero tenemos que el tiburón martillo tiene una vista de 360 grados con todo este binocular incluido que tiene puede ver lo que hay atrás lo que hay adelante y lo que hay a sus costados este tiburón tiene aparte de esta vista panorámica el morro que tiene le da uno más espacio para células receptoras olfativas y otra para más ampollas de lorencini por tanto un tiburón martillo no se le puede escapar un pez este pez por más de que se oculte en algún sitio por más de que el tiburón martillo su vista de 360 grados no lo vea y que no lo pueda oler la respiración de este pez el movimiento de sus músculos al respirar este pez va a liberar impulsos eléctricos que el tiburón martillo definitivamente lo va a notar y encima su morro puede cavar debajo de la arena para así desenterrar a cualquier presa que normalmente son rayas que usualmente se van de hoja de la arena parece que tampoco le afectan las espinas venenosas de las rayas y tienen otra ventaja que cuando estos tiburones migran para poder reproducirse migran en cardúmenes lo que les da dos ventajas uno están en protección nadie se va a meter con un cardumen de tiburones martillo segundo que estos tiburones ya no van a tener que estar navegando todo el océano para buscar una pareja si ya están todos en grupo se ha postulado y ahora y ya se cree que el tiburón martillo también puede tiene como una brújula dentro de él o sea si tiene estos órganos mecanos receptores distribuidos más que cualquier otro tiburón puede servirle también para sentir el campo magnético de la tierra y así puede hacer realizar mejor sus migraciones ahora una de las cosas que más piensa la gente cuando escucha la palabra tiburón son los dientes los dientes de los tiburones obviamente también son tan variados como sus propios hábitos alimenticios entonces tenemos primero el diente del famoso tiburón blanco el diente del tiburón blanco tiene la función de cortar presas entonces por tanto tiene que ser punto agudo pero a la vez aserrado en los costados porque las presas que come son una carne más o menos más o menos gruesa que son normalmente las leones marinos o pueden ser a veces focas pueden ser ballenas ballenas muertos obviamente entonces necesitan un este aserrado al lado de los dientes para poder cortar con mayor facilidad la carne la carne roja mientras que el diente del tiburón tigre son mucho más achatados pero también tienen este aserrado el aserrado como les dije es para cortar con mayor facilidad la carne pero este achatamiento también les da una ventaja los tiburones tigre consumen no solamente pueden consumir mamíferos acuáticos pero también pueden consumir presas con carnes más limitadas y que pueden tener más huesos como las aves entonces esto puede romper con mucha facilidad los huesos pero también suelen comer tortugas marinas entonces un diente como el del tiburón blanco atacando a una tortuga marina nada más se podría haber limitado a comerle las aletas en cambio los tiburones tigre con este diente achatado ya va a evitar que el diente se rompa el diente va a tener mucha mayor fuerza y va a poder romper el caparazón de la tortuga marina este diente puntiagudo va a ser para capturar peces este es el diente de un tiburón maco el tiburón maco lo que la limitante que tiene bueno un tiburón que coma peces la limitante que tiene es que el pez se puede resbalar los peces son muy resbaladizos y su carne es muy blanda por tanto un diente para cortar carne roja tal vez no les puede servir mucho pero si un diente como digamos como un alfiler que le puede pinchar y como está medio curvado hacia un costado el pez va a tener mucho más dificultad para zafarse de ellos en tanto los tiburones de fondo como los uños tienen estos dientes que pueden triturar presas de como caracoles erizos de mar entonces almejas todos estos van a tener que ser entre tienen que tienen que ser como machacados así para poder obtener la carne del centro lo mismo pasa con las rayas la mayoría de las rayas tienen este tipo de dientes porque son animales que se alimentan del fondo este tiburón es uno de los tiburones yo he escuchado que de muchos si es un tiburón este tiburón es he escuchado que de muchos es el tiburón favorito mejor dicho muchos de los que se dedican a tiburones porque es un tiburón de una manera de una figura ilusual pero tiene una característica también importante que vamos a ver estas hileras de dientes los dientes puntiagudos y en hileras 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 les he puesto esto una para que vean que no todos los tiburones son iguales y la otra es que los tiburones no tienen los dientes eternamente como nosotros estas hileras van a poder ser reemplazadas entonces cuando un tiburón va a perder un diente que lo van a hacer definitivamente tienen otro diente atrás que está esperando para poder ser para poder reemplazar al primer ahora esto de los dientes también les ha jugado la mala fama a los tiburones siempre hemos visto que no que el tiburón este que miedo que me va a comer como estos dientes entonces hemos tenido por ejemplo este tiburón tigre de arena que había sido pescado y tenido porque encontraban que frecuentaba en bastantes arrecifes que los buceadores iban pero lo que no se daban cuenta es que en realidad los tiburones toro de arena son son una de las criaturas más más cómo decirlo dóciles que pueden haber se alimentan únicamente de pescado han habido alguno que otro incidente con los seres humanos pero este ha sido cuando han ido en pesca con apón donde los peces terminan sangrando y el tiburón termina queriendo aprovecharse del pez y como el buceador le quiere le quiere quitar el pez el tiburón puede reaccionar mal pero si es así pero lejos de eso hay buceos para poder nadar al lado de estos tiburones que definitivamente no son no son de los que usualmente voltearían a atacar y por esta mirada fiera que tienen los tiburones también han sido muy frecuentes en los acuarios pero tiburón tona de arena o tiburón tigre de arena también se le puede llamar así este tiburón para mí es el que tiene una para mí debería tener una de las famas debería dientes debería ser sinónimo a este tiburón este es el tiburón cigarro que es un tiburón que debe ser del tamaño de un lápiz y medio este ha sido causante de estas mordidas mordidas que han sido reportadas a lo largo de mucho tiempo pero que no nunca se determinaba que era o era un calamar era un parásito era una lamprea no se sabía muy bien hasta que luego se describió mucho mejor el tiburón cigarro pero decían ¿cómo es posible de que este tiburón de que sea el tamaño de un lápiz y medio podría hacer esto incluso es por estos dientes son los mayores dientes que tienen en comparación de boca a su boca entonces estos dientes han sido los causantes de incluso haberles perforado un tiburón blanco un tiburón blanco con una perforadora que parece que hubiera tenido uta esta perforadora es gracias al tiburón cigarro este tiburón es un tiburón de profundidades va durante las noches hacia la superficie y allí capta a estas presas a a mamíjeros marinos a peces grandes entonces ¿qué es lo que hace? va muerde y se retrae y regresa al fondo estas heridas justamente en forma de círculo es lo que le ha dado en inglés el nombre de tiburón cortagalletas porque parece como si le hubieran cortado como un morrisco como si le hubieran hecho una galleta de su de su piel ahora este tiburón también fue culpable de una de las una de las bueno no podríamos decir una crisis sino podríamos decir que puso a prueba las dos los dos navíos las dos navieras más grandes más poderosas del mundo durante 1971 varios 30 submarinos de Estados Unidos tuvieron el problema que tenían mordidas desconocidas y bueno ellos no los calificaban como mordidas sino que pensaban que era un arma ultra secreta de los soviéticos hecha para desestabilizar sus submarinos para poder para poder contrarrestrar todo este poder de su marina lo que ellos no saben es que los soviéticos tuvieron el mismo problema y se dieron y ellos fueron los que se dieron cuenta de la existencia del tiburón cigarro cuando varios de sus submarinos que tenían este problema encontraron al tiburón cigarro infraganti al momento de salir a superficie así que este tiburón cigarro bandido ha hecho ha hecho temblar a las dos marinas más poderosas del mundo en la reproducción de los tiburones es muy fácil distinguir a un tiburón hembra de un tiburón macho los tiburones macho tienen estas estructuras pareadas que son los órganos copuladores se les llama claspers se le puede decir también mixopterigios gonopterigios bueno yo prefiero el término claspers mucho más corto y estos van a ser los que van a introducir en el dentro en la cloaca de la hembra la el esperma todos los tiburones tienen fertilización interna no hay ninguno de que expulse sus gónadas todos fertilización interna este va a ser como el homólogo al pene nosotros los primates y para el apareamiento del tiburón solamente uno de los claspers se va a volver erecto entonces lo que va a hacer el tiburón es introducir uno de los claspers a la hembra y el tiburón va a retorcerse y va a morder a la hembra y esto tiene dos ventajas uno esto va a sujetar a la hembra para que la hembra no se vaya a mover y otra es que parece que se está estudiando si es que esto le estimula porque al parecer al parecer es así las rayas también tienen este comportamiento al momento de aparearse ahora tenemos que son hay tres modos de tener a sus crías los ovíparos vienen a ser cerca del 40% de las especies totales van a poner estos huevos que antiguamente se les llamaban bolsos de sirena o monederas de sirena creían que esto era donde se ponían las moneditas las sirenas cuando había esta leyenda van a tener formas muy variadas y se puede determinar la especie solamente al verlas al ver sus características entonces de vez en cuando especialmente acá en Perú vemos que durante la época de verano suelen varar estas cápsulas ovígeras este es el nombre correcto de los huevos cápsulas ovígeras y este y bueno sería interesante tener una colección sobre las sobre las especies creo que ya se está empezando a tener una colección sobre las especies de acá distribuidas acá otros países ya están trabajando en eso Inglaterra ha sido el prionero en clasificar a sus especies según las cápsulas ovígeras en un programa llamado la cacería de huevos donde se ha hecho a través de un programa de ciencia ciudadana la recolección de huevos en todas las playas de las islas británicas y este programa ha sido tan exitoso que ya se ha expandido a toda Europa bueno y va a haber un lado donde el tiburón va a nacer va a haber otro lado donde este huevo se va a aferrar muchos de los huevos tienen este estos cordones llamados zarcillos que les va a permitir fijarse algún lugar y el lado opuesto va a ser donde el tiburón va a salir va a evolucionar tengo el video de una una rayo movimiento pueden ver el vitelo y el embrión en movimiento la cola del embrión la cabeza del embrión y el vitelo para su alimentación en el caso de los divíparos tenemos dos clases de divíparos entre las rayas y los tiburones los divíparos el 9% de las especies van a ser vivíparos placentados como el famoso toyo los toyos que normalmente ponemos son vivíparos placentados tenemos que los úteros van a tener varias cámaras y que cada embrión va a tener un cordón umbilical conectado a una podríamos decir una pseudoplacenta no es una placenta tal como conocemos en los mamíferos pero esto me hizo pensar la primera vez que vi esto fue como que esto es más parecido a nosotros que incluso a otros peces tiene los divíparos placentados tienen una conexión entre lo que come la madre y lo que va a comer la cría lo que come la madre y lo que va a comer la cría hay una hay una nutrición por parte de la madre directamente a la cría mientras que en los divíparos aplacentados no existe eso la madre si puede alimentar a la cría pero no directamente de lo que está alimentándose sino que por ejemplo en las rayas vamos a tener unos si podríamos decirles unos estructuras como pelos donde van a secretar la llamada lecha uterina esta estructura como pelos se llaman trofonemas y aquí adentro va a estar la cría la cría se va a estar alimentando de esto hasta que tenga cierto tamaño y puedan irse la ventaja de esto es que los tiburones al poder gestar sus crías pueden tener pocas crías pero grandes y fuertes es algo que tienen casi todos los tiburones solamente hay unas muy pocas especies de que pueden tener varias crías a la vez y existe otra otros dos métodos de divíparos aplacentados que también han sonado bastante uno es que el embrión más grande va a terminar comiéndose casi todos los otros ovocitos dentro del cuerpo de la madre a eso le llamamos la ovofagia y en el tiburón tigre de arena que es el que vimos anteriormente este va a desarrollarse solamente una cría que va a tener de terminar comiéndose a los hermanos que se han desarrollado menos y solamente va a haber una cría grande y fuerte a esto se le llama adelfofagia entonces otro detalle interesante entre los divíparos placentados existe una especie de toyo también se llama el escualus acantias no la tenemos en Perú pero también está distribuida está distribuida en Argentina y también hay en México la escualus acantias tiene el mayor periodo de gestación de cualquier vertebrada tiene 24 meses de gestación no 24 meses de gestación de cualquier otro a comparación de cualquier otro de cualquier otro pez ahora sobre los tibolones en Perú Miguel discúlpame te interrumpo es que respecto a ese aspecto de la reproducción teníamos una duda de Zulaya pues yo creo que ya más o menos se respondió pero como para que quede concreta ella nos preguntaba bueno creo que la pregunta es cómo se diferencia la reproducción de los peces osteitios de los chondritios y si es verdad que estos últimos son muy violentos a la hora de reproducirse y también quieres saber cuántos años viven los tiburones ya este bueno en cuanto a la reproducción de los osteitios también estamos hablando de un grupo bastante variado hay algunos osteitios los obovivíparos que si se parecen a la reproducción al tiburón que pueden tener que tienen un órgano copulador el monopodio pero no es como podríamos decir que es lo más cercano al clasper la principal diferencia es que en los tiburones como les dije solamente su reproducción es su fertilización perdón es interna no existe fertilización externa casi todos los peces óseos tienen fertilización externa botan las guanadas y botan ahí en el medio acuático es donde va a ocurrir la en la unión del esperma y la del óvulo en cambio en los tiburones es interna y si es más o menos podríamos decir que es más o menos violenta porque a la final de algún modo tienen que aferrarse entre ellos hay tiburones especialmente los tiburones bentónicos como viven en grupos pueden atacar varios tiburones a una misma hembra y la pobre hembra luego va a tener que estar recuperando la conciencia sobre qué es lo que pasó es correcto y bueno en cuanto a la edad de los tiburones uff también es variable en el caso por ejemplo de escuadros acantias que les había mencionado el toyo este que gesta durante dos años a su fría puede tener puede vivir unos 35 años si eso les parece mucho el tiburón somnoliento de Groenlandia puede vivir 400 años se ha descubierto que sí hay tiburones que han estado por 400 años eso significa que han estado incluso antes de la independencia de nuestro país no sé si queda pendiente alguna otra pregunta tenemos otra pregunta que si podrías aclarar porque creo que hubo como confusión la diferencia entre oofagia y adelfofagia ya la oofagia es cuando el tiburón el embrión del tiburón va a consumir solamente los ovocitos no desarrollados dentro del cuerpo de la madre la delfofagia va a ser cuando se comen a los embriones en el cuerpo de la madre muy bien también nos piden explicar otra vez lo de los aplacentados ya aplacentados entonces no va a haber una conexión como con una un cordón umbilical ni una pseudo placenta dentro de la madre sino que va a haber una puede comerse así como le dije o fagia o adelfofagia pueden gestarse y tener dentro de la gestación pueden tener un vitelo y luego consumir la leche y uterina eso entonces no hay como esta conexión entre la madre y la cría por medio de un cordón umbilical en el caso de los aplacentados en el caso de los placentados la placenta gracias miguel creo que ya han quedado aclaradas las dudas ya ahora este bueno tú me vas a decir qué van qué van diciendo los chicos este entonces quiero que me digan dónde creen que hay tiburones en Perú en qué partes en el norte más al norte todos votan en el norte entonces en todo el Perú hay quienes dicen que en todo el Perú y sí el más votado es al norte 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 bueno ya entonces los que dicen en el norte sí al principio yo creía también lo mismo que los tiburones son solamente de agua cálida y que solamente van a estar en el norte bueno no los tiburones están en todos los mares del mundo absolutamente todos los mares del mundo desde el más cálido hasta el más frío desde las desde las zonas costeras hasta las profundidades todos los mares del mundo absolutamente todos los mares del mundo tienen tiburones y por tanto los que decían de que hay a lo largo de todo el Perú están en lo correcto ahí en todo el Perú hay tiburones ahora puse también allá en el río Amazonas estoy mal Miguel está mal o también estar hablando de rayas no porque si estuviera hablando de rayas estuvieran todos los todos los ríos del Amazonas sombreados rayas en toda la costa peruana y en todos los ríos en todos los ríos de la costa peruana en todos los ríos amazónicos pero hay un registro de tiburón en el Amazonas el tiburón toro es un tiburón marino que puede entrar en la en los ríos puede entrar en los lagos puede estar durante bastante tiempo dentro de los ríos y los negros y se lo ha visto migrar incluso a Iquitos en Iquitos han pescado un tiburón toro y se ha creído que ese tiburón toro puede haber bajado hasta el río Callal entonces sí hay tiburones toro también en el Amazonas entonces tenemos que los tiburones en Perú van a variar desde los más grandes hasta los más chicos tenemos tiburones desde 27 centímetros hasta tiburones que miden 15 metros entonces hay para hay todo un mundo de tiburones les recomiendo seguir bastante esta página que es Coalición Tiburón Perú está tanto en Facebook como en Instagram y este hay unas infografías muy buenas sobre los tiburones que hay acá y bueno contamos con 67 especies 66 perdón especies de tiburones en el Perú que llegan a ser más o menos el 14% de la biodiversidad de tiburones a nivel a nivel mundial y me resulta increíble que no se conozca mucho sobre los tiburones cuando ya ha sido parte incluso de nuestra historia se ha postulado que incluso en los los primeros pobladores de la costa batallaban contra los tiburones para demostrar su su liderazgo en las en la pesca su liderazgo en la comunidad en los cerámeos moche muchos he representado a los tiburones pero con esta visión andinocentrista que tenemos entonces todo gira en relación a los incas si es que veíamos un pez con los con los dientes grandes esto va a ser un pez con dientes de jaguar pero esto en realidad es un tiburón no me van a decir que esto es una orca hay algunos de que decían no esto puede ser una orca porque en Perú no hay tiburones una orca no tiene el morro puntiagudo como en este guaco y los tiburones al parecer vienen a ser como el animal más poderoso de la costa equivalente al puma en la al puma en la en la en los andes y a la yakumama o el jaguar en la selva el tiburón viene a ser el animal supremo de la costa aún así resulta increíble que todavía estemos con este desconocimiento que existen tiburones en nuestro país el reciente lo reciente que ha pasado ahora en Perú el mes pasado que han encontrado un tiburón azul ha sorprendido bastante a la gente que decían uy nunca ha habido un tiburón cómo es posible de que pueda venir un tiburón pidan a los ciudadanos que sean muy cuidadosos y eviten la zona no se metan al agua no vayan a bañarse aunque les voy diciendo yo para mí si era mejor que no se metan al agua porque la gente al descubrir que era un tiburón que era indefenso la gente podía simplemente tratar de acercarse a él que era tomarle fotos han habido casos que han sacado tiburones del agua no acá pero han sacado fauna del agua tiburones del agua solamente por una foto y los han terminado matando pero en este caso no ha sido así en este caso este en este caso la gente más ha estado de miedo no ha querido ingresar a la zona y esa es parte de la cultura de miedo que tenemos sobre los tiburones tenemos nada más los tiburones para nuestro plato como toyo y para colmo no sabemos de que el toyo es tiburón y incluso los toyos han sido señalados como peligrosos este es una foto de un pescador de un día a otro pero esta página media sensacionalista apuesto que este toyo heroicamente fue este hombre heroico lo sacó antes de que pueda causar cualquier o cualquier mal a los bañistas claro un tiburón de que come peces pequeños y cagrejos le va a hacer algún mal a los bañistas entonces tenemos constantemente descargas de tiburones en el país no es una cosa de ciertos meses no es una cosa de que una temporada si otra temporada no todos los días tenemos descargas de tiburones en el país somos un país que come tiburón comemos bastante tiburón acá en el norte principalmente lo que el plato el plato de calle la leche de tigre puede ser o de calamar de pota de calamar o puede ser de toyo de tiburón entonces son animales de que están con nosotros por ejemplo los toyos los toyos propiamente dicho son tiburones costeros mientras que los tiburones azules son tiburones oceánicos pero que son los tiburones más pescados en el país de las 66 especies de tiburones hay 32 que son de importancia pesquera y 5 son las que más se capturan y se descargan todos los días entonces bajo esta imagen primero vamos a ir con los ataques de tiburón que creo que es algo que le llama la atención a muchos el ataque del tiburón es algo mítico es algo que siempre está en la cabeza cuando dicen la palabra tiburón no me va a atacar ahora en el agua esta imagen del depredador que acecha entre las sombras y es que es natural tenemos este miedo este miedo a lo que no podemos ver cuando estamos en el agua somos indefensos no podemos ver lo que hay lo que hay abajo y de la nada está el grito de tiburón a la vista en que en cualquier momento nos va a capturar vamos a terminar siendo devorados esto ha sido bastante gracias a la película de 1975 de tiburón que ha ha ocasionado un miedo increíble en la gente ha habido gente que literal durante esos años no ha querido meterse a las piscinas porque han estado escuchando que viene una aleta por ahí es la celacifobia que es el miedo irracional a los tiburones está totalmente fundamentada en esta película es una película que claro los productores tal vez no han tenido la intención de hacer el daño de hecho las imágenes del tiburón de Ojo del Agua han sido hechas por dos conservacionistas dos conservacionistas de tiburones que luego se arrepintieron sobre esta sobre el impacto que tuvo la película en la gente que simplemente esto ya se vio como que puede pasar todos los días y no es una ficción solamente de todas las 400 especies de tiburones podríamos decir que estas cuatro pueden representar algún problema para a las personas que pueden ser el tiburón blanco el tiburón toro el tiburón tigre y el tiburón oceánico el tiburón blanco por su gran tamaño y sus costumbres de un ataque al acecho puede hacer puede resultar bastante fatal hay que tener algo en cuenta especialmente en tiburones blancos y sobre todo en tiburones blancos la mayoría de la gente no muere de en sí devorada por el tiburón sino que mueren de sangrar ¿por qué? porque el tiburón lo que va a hacer es morder y luego irse porque simplemente se ha confundido las presas de los tiburones blancos son presas altamente grasosas a los tiburones les gusta toda esa grasa entonces no vamos a comparar la grasa de un lobo marino con la grasa de un ser humano por más obeso que sea entonces no estamos dentro de su menú y por tanto el tiburón nos va nos va a dejar en paz después del ataque pero lamentablemente con esos tremendos dientes esa tremenda boca estamos hablando de un tiburón que puede medir siete metros entonces es un daño fatal en el caso en el caso del tiburón toro tiene la desgracia de atacar en zonas le gusta las zonas oscuras las zonas las aguas turbias donde se siente más seguro por eso es de que más en los ríos los ríos son turbios y eso les acerca bastante a las personas los tiburones tigre como les dije pueden comer bastante es un menú bastante variado pero aún así nosotros no estamos dentro del menú si hay incluso buceos cerca de tiburones tigre con la debida precaución de la misma manera que nosotros podríamos ver un león en un safari pero no significa que vamos a subestimar a la especie el tiburón de puntas blancas oceánico ha sido famoso porque es el primero que llega cuando un avión cae o un barco se hunde no suelen atacar a la primera los seres humanos pero al estar nosotros en el océano como náufragos sin un bote entonces somos una presa bastante accesible en un mundo donde las donde las presas no abundan entonces los tiburones oceánicos suelen aprovechar ello y por eso su mala fama este es un artículo que si les interesa saber sobre ataques de tiburón les recomiendo que hecho principalmente sobre la el archivo internacional de ataques de tiburón que tiene que tiene su sede en florida han recopilado los ataques de tiburón a lo largo del mundo ahora ahora quiero quiero que me digan cuál es cuántos ataques de tiburón creen que ha habido en el país Miguel mientras los chicos nos responden suya nos comentaba que en Galápagos es normal nadar con los tiburones de varias especies y que pues ella quisiera saber si conoce de otro lugar en el mundo donde se pueda nadar entre escuelas de tiburones ya a ver mientras que me van saquiendo las respuestas de cuántos ataques de tiburones cuántos ataques de tiburones ha habido en el país este sí hay bastante turismo sobre tiburones sobre todo en países tropicales para tiburón blanco ha habido hasta hace poco una industria turística en Sudáfrica creo que se está recuperando pero por un patrón natural los tiburones parece que han migrado el tiburón blanco se puede ver a través de una jaula pero para verlos directamente hay hay bastante en Bahamas y en México en México sobre todo en la época de diciembre precisamente en el Caribe Mexicano podemos ir a ver el tiburón toro no les voy a atacar no se preocupen porque las tiburones toro están embarazadas son todas seguras y todas están embarazadas entonces uno baja hasta más o menos 40 metros de profundidad donde uno va a poder apreciar a los tiburones todo sin jaula y en su hábitat natural varios países están involucrados en eso en el sur de Asia e incluso en España hay tours para ir a ver tiburones azules que son los que han encontrado acá en el y acá en Perú tenemos para está empezando el tour para tiburón ballena en Tumbes ya se está generando más o menos una industria turística a partir de eso los nados de tiburón ballena son cada vez más frecuentes en el Caribe pero todavía hay que estudiar cuáles son sus impactos no sabemos los tiburones ballena por qué se acercan solamente por ciertas temporadas a Tumbes no lo sabemos totalmente se cree que por varios factores pero no lo sabemos totalmente entonces primero sería bueno entender esos esos factores porque si se vienen a reproducir y estamos alterando con turistas al lado de ellos entonces probablemente puede de que ya no estén viniendo a estas zonas nuevamente no se sientan seguras acá entonces creo que sería mucho mejor ir a lugares donde uno tengan una industria formal del turismo que sean supervisados y dos que de todas maneras puedan favorezcan a la comunidad a la comunidad aledaña porque hay muchas comunidades ex comunidades pesqueras que han estado pescando tiburones pero ahora se dedican a justamente llevar a turistas para poder nadar con tiburones están incluso en Colombia también en Colombia hay en en este en Colombia hay en Cartagena de Indie no en San Andrés hay para ver turismo hay para ver este tiburones eso es para buceadores buceadores principiantes y si ya son buceadores avanzados la isla de Malpelo la isla de Malpelo es uno de los mejores lugares para ver tiburones en el mundo entonces ya tienen este Juan ya tienen más o menos cuántos ¿cuántos tiburones? ¿cuántos tiburones? ¿cuántos tiburones? sí, ya tenemos el dato y confirmo lo de la isla de Malpelo entonces tenemos que dos ataques cero, cero uno uno cero, cero ninguno bien los que dijeron cero están bien la mayoría dice que es cero y no hemos tenido ningún ataque de tiburón en Perú nunca se ha registrado un ataque de tiburón en Perú estamos al mismo nivel que Bolivia no tenemos ni un solo ataque de tiburón registrado en Perú y aún así tenemos una gran población que les teme y ahora ¿cuál es el problema de que a este que estén que tengan que bueno que que los tiburones tengan mala fama o sea yo como ciudadano a mí que me importa que los tiburones estén mal total mala fama tienen buena fama mala fama en eso que me puede importar la verdad es que si va a importar lo vamos a ver más adelante lo que si tenemos es este este tipo de accidentes la la picadura de raya la picadura de raya es algo que tenemos casi todos los veranos en en las playas de casi todas las regiones del país incluso en la selva este solamente la raya va a picar cuando nos paramos sobre ella una raya no va a buscar para picarte como muchos han dicho no valen los acuachús porque ¿cómo ataca una raya? cuando nosotros pisamos la raya esta cola va a hacerse con un látigo por eso es de que suelen llamar las rayas látigo y tiene aquí un aguijón una espina que se va a incrustar a la piel por tanto tener los acuachús no va a hacer mucha diferencia porque la espina va a quedar atrapada probablemente en la pierna más que en el mismo pie voy a llegar al pie pero vamos a probar si es en la misma pierna entonces va a tener una va a producir una laceración grande un dolor punzante no es normal morir por una picadura de una raya puede desarrollarse una puede desarrollarse una infección o puede desarrollarse un shock anafiláctico pero no vamos a morir por la picadura en sí de una raya entonces ¿cuál es el problema con este aguijón? que mucha gente tal vez termina queriendo sacárselo por su cuenta pero no tienen cuenta que los aguijones de las rayas pueden tener todos estos dentículos aserrados si en caso en la mayoría si en caso el aguijón quede dentro de nuestra piel tiene que ser otra persona o tiene que ser un médico el que lo saque porque sacarlo nosotros vamos a terminar desgarrando nuestra piel otra cosa la mejor manera de contrarrestar el dolor por la picadura de una raya es agregando una sustancia tibia o agua caliente poniendo el pie sobre agua caliente para de esta manera desnaturalizar el veneno hasta cierto punto porque no no vayan a usar extractores de veneno he visto influencers he visto he visto algunos videos que recomiendan que se orinen sobre la herida que usen estos extractores estos extractores ya están muchas 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 organizaciones de campamentos los han prohibido porque no sirven ni siquiera para las mordeduras de serpiente supuestamente estos extractores al vacío lo que tratan de hacer es sacar el veneno a través de la herida pero la herida de una raya es tan grande que lo único que van a hacer es un desgarro mayor entonces por favor no extractores simplemente si no tienen algo caliente se van a un médico y tampoco orinar sobre la herida porque eso solamente va a ocasionar que se infecte más la herida entonces este los ataques de tiburón mire discúlpame te interrumpo si si porque no sé si has escuchado pues ya no sé si será un mito de que el famoso cazador de tiburón de cocodrilos murió por la picadora de una raya entonces ahora pues aclarar eso ya estaba estaba pensando de que no me iban a hacer esa pregunta pero aquí va la respuesta como les dije morir de un la picadura de una raya no es usual que es lo que pasó con Irwin Irwin se acercó bastante a una pastinaca que es una raya látigo grande con una digamos que a ver el allíjón más o menos va a ser del tamaño un poco menos que un lápiz entonces al acercarse bastante la pastinaca la pastinaca lanzó su cola directamente al corazón de Irwin esta espina esta espina fue directamente al corazón entonces el veneno uno fue directamente al corazón fue bombeado al lado de todo el cuerpo y la segunda es que Irwin al tratar de al sentir el dolor se sacó de una sola la la estina con estos acerrados terminó desgarrándose el corazón entonces fue algo una muerte fatal pero es una muerte no usual como les digo es en este caso el veneno actuó de una manera que no debería haber actuado porque normalmente vamos a recibir el picado en el pie o en una o en una pierna no directamente en el corazón entonces sí no se acerquen mucho a las rayas a menos de que haya una supervisión profesional en acuarios por ejemplo se puede tocar a estas rayas siempre con supervisión profesional porque estas rayas a veces lo que hacen es quitarles la espina no no es cruel porque estas espinas vuelven a crecer así que de vez en cuando van a tener que ser agitadas y la raya no siente dolor al al extraer la la espina espero que eso haya respondido a la pregunta y sí el cazador de cocodrilos sí el cazador de cocodrilos es irónico que enfrentándose a taipanes a cocodrilos de agua salada elefantes haya muerto a través de una raya que es un animal que usualmente no suele matar personas y bueno tampoco los tiburones suelen matar a bastantes personas es 130 veces tienes 130 más de posibilidades que te mate un venado que te mate las escalaquitas de hielo 355 veces más probable que caigas de una escalera 20 veces más que te mate una vaca los cerdos son más son más probables que te maten que un tiburón incluso los selfies han matado más que un tiburón ataques de tiburón solamente 8 superan solamente a las máquinas expendedoras como mueren la gente por máquinas expendedoras sí hay gente que ha tratado de robar y las máquinas expendedoras se las ha caído encima pero sí ataques de tiburón 8 personas en todo en todo el 2015 que fue un año particularmente alto de ataques de tiburones allá en Florida entonces como les dije el problema de esta mala fama hacia los tiburones es que vamos a terminar matando a los tiburones por miedo hay estas imágenes de hemos pescado a este tiburón que podría haber sido un cruel para las personas que podría haber matado a la gente en la playa como ya lo hemos visto con un toyo pero ahora si les muestro un tiburón de que mide unos 4 metros y que tiene unos dientes grandes entonces la gente se lo va a creer la gente por lo tanto no va a empatizar mucho con estos animales no se va a sentir no se va a sentir identificada con ellos no van a promocionar que haya un haya un programa de conservación a favor de ellos porque son animales que supuestamente nos están depredando mientras menos tiburones hay en el mar mejor para ellos entonces esto es una consecuencia de la que causa la mala fama sobre los tiburones y esto ha venido para justificar bastante el uso y abuso de los tiburones como les dije nosotros somos un país que consume bastante tiburón comemos bastante carne de tiburón pero entre estos tiburones que se pescan bueno tiburones de tamaño de buen tamaño pero también están pescando crías de tiburones es increíble la cantidad de crías que llegan a los mercados de Perú que les cortan la cabeza y los hacen pasar como toyos obviamente los toyos llegan a medir 20 centímetros 15 centímetros entonces las crías de un tiburón martillo de un de que un tiburón martillo pues podría medir unos 4 metros las crías van a tener ese mismo tamaño simplemente les cortan la cabeza pero más lucrativo aún es el negocio de las aletas de tiburón también las especialmente en el norte de Perú comemos bastante raya las rayas tienen a contrario de los tiburones las rayas si de los tiburones sabemos poco de las rayas sabemos menos todavía al hablar de tiburones como les dije en un principio parecía un poco más fácil para llegar a las personas pero hablarles de rayas como que ya le dará igual a cualquiera entonces cuando uno va por los caceríos pesqueros por las poblaciones pesqueras del norte de Perú no es rara encontrar estas rayas de que estén secas que van a ser para un plato tradicional que se llama chingirito entonces tanto aletas de rayas bueno aletas de rayas son aportadas en otros países nosotros en Perú no porque en Perú si tenemos una gran 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 mercado de exportación de aletas de tiburón para dónde van esas aletas de tiburón van para Hong Kong tanto así de que ya han empezado a ver mafias que se dedican exclusivamente a esto un plato de aleta de tiburón puede costar 450 dólares un saco de aleta de tiburón podrían pagar mejor me les salgo de la cantidad porque no hay esa de que por aquí me salga alguien que quiera ir a pescar tiburones pero pero bueno la fiscalía ha logrado por primera vez en este año una condena a unos traficantes de aletas de tiburón que iban a mandar aletas legalmente a Hong Kong entonces hay un flujo no solamente de tiburones pescados acá en Perú sino también de pescados allá en Ecuador para exportar sus aletas a través del puerto de Callao van directamente hacia Hong Kong Singapur Hong Kong Singapur y alguno que otro a la China continental pero más que todo es Hong Kong y Singapur entonces estamos hablando de especies que se reproducen muy poco y no sé si conocen esto pero hay una tendencia en los animales que si es que yo vivo más por tanto yo me reproduzco menos porque así no acabo todos mis recursos durante una vida entonces hay especies de de tiburones que tienen lo que se llama una latencia un tiburón puede simplemente tener unas crías ahorita y no poder tener crías de acá a cuatro años más tiene que esperar unos cuatro años para que vuelvan a tener unas crías y si estamos hablando de que estas son solamente veinte crías cinco crías entonces tenemos una pesquería de todos los días todos los días entonces estas especies van a estar en peligro y a esto hay que bregarle que estos animales tienen mala fama otro problema y esto es particularmente con las rayas de agua dulce es la contaminación los ríos del Amazonas vienen a ser los principales días de comunicación pero también la poca cultura ambiental que hay en el país hace que muchos de estos ríos especialmente los embarcaderos suelen estar contaminados donde y son justamente en estos bancos de arena donde suelen agregarse estas rayas las rayas de agua dulce también enfrentan el problema de la sobrepesca pero más que para comida es para exportación como peces de acuario son bastante bastante cotizadas así y bueno este problema también la tienen en Colombia especialmente en Colombia que Colombia ha tenido algunas regulaciones especiales justamente para la exportación de estas rayas entonces como un esfuerzo para poder regular esta comercialización nace la la cites creo que casi acá creo que todos estamos viendo a fauna silvestre conocemos un poco de la cites como para ir avanzando un poco más este entonces hay ciertas especies de tiburones de que están incluidas en esto y que indica la cites de que tenemos que tener unos permisos especiales donde la autoridad científica de cada país nos dice si es posible exportarla o no cuando una especie hay tres categorías cites la categoría uno es que simplemente no podemos comerciar con esta especie la categoría dos está que las especies que las especies pueden comercializarse si la autoridad científica dice haya bueno esta cuota se tiene que completar solamente para exportación y más allá de esa cuota ya no se puede exportar y la categoría tres es cuando varios países pueden solicitar por ejemplo como les dije las rayas de agua dulce no tiene puede que no estén en peligro acá en Perú pero en Colombia sí hay una extracción masiva de rayas de agua dulce entonces Colombia pide que se considere las rayas de agua dulce se pone en categoría tres porque en ciertas regiones se está bastante en peligro mientras que en otras no entonces tenemos que los tiburones que están incluidos en esto están el tiburón oceánico los tiburones martillo hay más de una especie de tiburón martillo por si acaso hay como siete especies de tiburones martillo y tres están incluidas las tres especies de tiburón de zorro el tiburón peregrino los tiburón blanco sí también tiburón blanco hemos tenido registro de tiburón blanco en Perú el tiburón ballena este el pez sierra como sabemos que es una especie extremadamente rara simplemente no se puede exportar y por decreto del estado peruano tampoco podemos pescarla en el país ojo las cites no indica que no podemos pescarla en el país solamente exportarla y están todas las móbulas las que conocemos vulgarmente como mantas este artículo ya casi finalizando les recomiendo a todos para leer si es que quieren saber un poco más de la conservación de estas especies porque está escrito en un lenguaje que yo me quedé impresionado porque es un lenguaje tan fácil de entender si es que uno incluso no se le dedica a tiburones o incluso si uno no se le dedica a la ciencia para entender por qué es urgente y en qué áreas es urgente estudiar los tiburones en Latinoamérica y aparte de eso es porque se contó con todo un repertorio de científicos a lo largo de Latinoamérica para preguntarles exactamente qué es lo que falta no es como que qué es lo que crees tú que falta para tal lugar o tal lugar no o sea a mí en mi lugar en mi región falta esto y todos han hecho este complemento de todo todo lo que se tiene que hacer sobre sobre tiburones 94% a pesar de que se tiene que hacer principalmente el manejo pesquero sostenible porque los tiburones en un 99.9% es real están de alguna manera peligrados por el manejo pesquero por el desastroso manejo pesquero que hay en toda nuestra región mal regulado informal y que incluso otros países pueden venir a pescar y nosotros no tenemos ni idea de qué están pescando qué están descartando ahí en el océano entonces este les invito a leer este artículo búsquenlo está si no me equivoco está para open access y bueno ahora les voy a hablar un poquito de lo que vine haciendo principalmente mi acercamiento con el homobranquio fue para fue principal mi más grande acercamiento para el homobranquio en el momento de la universidad fue para mi tesis cuando se hizo biología reproductiva de esta la raya la miliobatis chilensis que es una raya recontra descargada a lo largo de a lo largo de Perú se distribuye hasta Chile desde Piura hasta hasta el centro de Chile y una de las cosas dos de las cosas más importantes de más resaltantes de la tesis fue que uno que hubo un registro un registro mayor de una raya más grande de lo que se decía oficialmente que podían alcanzar y bueno particularmente a mí me sorprendió los ovocitos que eran increíblemente grandes del tamaño de una pelota de ping pong oficial son rayas divíparas divíparas aplacentadas lamentablemente no llegué a encontrar embriones pero sí llegué a ver unas cosas urgentes que fue que se están pescando mayormente juveniles por lo menos en la zona norte se están pescando bastantes juveniles tenemos que los machos maduran a partir del metro veintidós y las hembras del metro sesenta y tres de ancho y lo que se están pescando son individuos debajo de los sesenta y tres debajo de sesenta y tres centímetros para como una manera de agradecer a la comunidad y como una manera también de dar a conocer los hallazgos se hizo esta infografía que estuvo en el muelle pesquero donde estaban los hallazgos de la tesis también se hice sobre biología reproductiva sobre esta especie de tiburón la pinta roja que incluso encontramos los huevecitos adentro espero que puedan venir más muestras de esto porque tenía había hecho un trato con unos pescadores de la zona centro de Perú pero lamentablemente su bote se se hundió entonces ya no he tenido muestra y bueno espero que pueda seguir con este con esta investigación más adelante una de las que tuve más continuidad y que llegué a terminar junto con algunos amigos de la universidad fue para uno ver las especies que llegan en los terminales pesqueros de acá y también para ver sus parásitos entonces lo que hacíamos era levantamos temprano nos íbamos a recolectar algunos ejemplares nos costó nuestro bolsillo sí había de vez en cuando unos ejemplares muy interesantes como este tiburón gatita que a mí me gusta particularmente porque parece que siempre está sonriendo tiene una característica inusual normalmente que los tienen los tiburones tienen 5 heriduras branquiales este tiene 6 no perdón tiene 7 los dientes también tiene heterodoncia tiene dientes tanto para sujetar peces dientes puntiagudos y los de abajo sirven para cortar presas para cortar carne ahora como les dije también estábamos viendo parásitos este es el tracto digestivo de una raya de una miliobatis lo que hacíamos era traer estos traer estos a la universidad nacional de Trujillo analizar buscar tanto macroscópicamente como en el microscopio y encontrábamos principalmente nemátodos o céstodos acá por ejemplo dentro de una de las que llaman las guiras las rayas espinosas encontramos este anisakis que es algo bastante usual en los en los peces marinos y este es lo que más me sorprendió estas muestras de raya han estado congeladas durante dos semanas dentro de los barcos pesqueros encontramos y en mi casa estuvieron tres días más de congelación piedra 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 y aún así encontramos este este rodobotrio es un céstodo y lo puse en mi mano y estaba vivo resistí al congelamiento durante bastante tiempo y estaba y y y aún así seguía seguía vivo me pareció increíble este lo pongo sin sonido porque en verdad soltamos unas groserías al al encontrar eso y al ver cómo se latía en en la mano y finalmente tenemos un proyecto con el grupo de rescate de animales marinos este tuvimos una voluntaria una médico veterinario muy muy que le tengo bastante aprecio porque le gustaba bastante salir a campo este tenía las unas grandes preguntas y ella se dio cuenta de los huevos de raya que venían atados a bastante a basura a basura marina y entonces bueno Diana se llama Diana Rubio me dijo Miguel y si hacemos un estudio sobre esto y yo dije ya pues vamos y justamente también otro investigador Gabriel de la torre este que se dedica solamente a ver plásticos marinos también se vio bastante interesado en ver la incidencia de qué plásticos están asociados a estos huevos de raya los huevos de raya lo que tienen la tendencia es a sujetarse a algas entonces pueden varar si es que el alga vara pero no es natural no debe varar con plásticos con basura marina entonces lo que hacíamos era ver a lo largo de las playas de acá de la región de libertad entre marañas de basura marina cuántos huevos de raya podía entrar en cada cuántos huevos de raya contenían podía haber conglomerados de basura marina que contenían cinco huevos de raya tres huevos de raya hasta un conglomerado que tuvo cincuenta huevos de raya y conglomerados excepcionalmente grandes que incluían redes marinas que tenían hasta trescientos huevos de raya trescientos huevos que se han perdido de una especie que solamente pone dos huevos por individuo y que hasta donde sé solamente se reproducen en el verano entre noviembre y entre abril no hay nada oficial eso solamente lo he visto por vista propia pero hay que hacer un estudio sobre ello también entonces tenemos especies de que se están perdiendo gracias a la contaminación el impacto del hombre este artículo bueno ahorita está en redacción espero que salga pronto también y finalmente bueno ya dije finalmente varias veces ya sé pero esta sí neta esta y finalmente tenemos que una de las cosas más importantes es el la difusión para que la gente pueda entender que estos no son monstruos son animales son animales importantes para el océano tenemos las guías de identificación que han sido hechas por la ONG Oceana que también ha estado capacitando especialmente las aduanas y las fiscalías para poder tener una mejor identificación de las aletas de tiburón y los troncos de tiburón que muchas veces vienen pasando desde el extranjero hacia Perú o que pueden venir claro que vienen de contrabando o que quieran salir ilegalmente del país entonces también estas herramientas están siendo distribuidas también para los inspectores pesqueros tenemos la guía de determinación de principal la guía de rayas del Perú del Marpe es un gran trabajo a mí me encantó bastante es bien didáctica sobre cómo distinguir una raya por ciertas características y tenemos este postar de tiburones también hecho por Oceana también como un intento de poder hacer que la gente identifique sobre los tiburones que hay en el país y que para la mayoría permanece desconocidos todavía y bueno eso es todo si alguien tiene una duda bueno este es mi mi es mi instagram bueno también les voy a dejar mi correo en el en la conversación y también está el instagram del grupo de rescate de animales marinos si es que alguien quiere también apoyar en el grupo de rescate de animales marinos la ONG ya está haciendo su convocatoria justamente por estas fechas pueden seguir acá en arroba gran drujillo y ahí están los detalles muchas gracias gracias Gracias.